Jesucristo 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 fallecido. Manuel Rojano Romero, un mes de fallecido. Luis Miguel Polo Altamar, siete meses de su partida a la casa de Dios Padre. Don Jesús Galeano, 46 meses de fallecido. Siempre recuerdo su esposo, ya Merceditas Muñoz de Galeano, también difunta. Doña Ina de Pombo, don Rufino Costa. Yamir Escafi, Adela Céspedes de Betancur, Ricardo Betancur Echeverría, Ricardo Betancur Céspedes, Álvaro Betancur Céspedes y Loreano Montenegro de la Cruz. Doña María Mieles, Gilberto Cerde, el doctor Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez su hijo, Nicolás Javier Molina de la Hoz, María Eugenia Palodimo Villa, Jorge Zagar Adames, Carlos Sergio Bustillo, Herodia Sandoval de Humada, Hernán Navia, Leonor Jacir Jacir, Genocio de Acosta, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Bendec, Luis Eduardo Díaz Padre, Luis Eduardo Díaz Hijo. Estas intenciones que ustedes tengan en su corazón, las traemos aquí ante la presencia del Señor. Hoy día viernes nos encomendamos al corazón de Jesús, a su sagrado corazón. De pie todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre de Cristo Jesús, su Hijo bendito y del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Pidamos al Señor la gracia del perdón. Señor, ten misericordia en nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado, a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten misericordia en la vida. Ten misericordia en nosotros. Soy pecador, ten misericordia en nosotros. Señor, ten misericordia en nosotros. Amiádate contra ti, yo pequé. Y de mí, Cristo, amiádate contra ti, yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Aviva, Señor, en tu iglesia el espíritu que colmó a San Josafat, llevándola a dar su vida por el rebaño. Y concédenos por su intercesión, que confortados por este mismo espíritu, no dudemos en entregarle la vida por nuestros hermanos. Por Jesucristo tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura del libro de la sabiduría. Eran naturalmente vanos todos los hombres que ignoraban a Dios y fueron incapaces de conocer lo que es, partiendo de las cosas buenas que están a la vista. Y no reconocieron al artífice fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire leve, a las órbitas astrales, al agua impetuosa, a las lumbreras celestes, regidoras del mundo. Si fascinados por su hermosura los creyeron dioses, sepan cuánto los aventaja su dueño, pues lo creó el autor de la belleza. Y si los asombró su poder y actividad, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo. Pues por la magnitud y belleza de las criaturas, se descubre por analogía al que les dio el ser. Se descubre, con todo esto, poco se les puede echar a la cara, pues tal vez andan extraviados, buscando a Dios y queriéndolo encontrar. En efecto, dan vueltas a sus obras, las exploran, y su apariencia los suyuga, porque es bello lo que ven, pero ni siquiera estos son perdonables, porque si lograron saber tanto que fueron capaces de averiguar el principio del cosmos, como no encontraron antes a su dueño, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento preguna la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que presionen su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orden su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como sucedió en los días de noche, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban. Hasta el día en que no entro en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió azufre, azufre y fuego del cielo y acabó con todos. El día será como el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse, su vida la perderá. El que la pierda, la recobrará. Se los digo. Aquella noche estarán dos en una cama. A uno se lo llevarán, a otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas. A una se la llevarán, a otra la dejarán. Ellos preguntaron, ¿dónde, Señor? Él contestó, allí donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Si yo hubiese escuchado este evangelio de niño, me hubiera ahorrado muchos, muchos pesares. Porque tal vez ahora ya no tanto, no sé si los niños de ahora son menos crédulos que nosotros o que yo cuando estaba niño. Yo recuerdo, por allá en el año 70, la década de los 70. Eso cada, todos los años se acababa el mundo. Todos los años ya era el fin del mundo. Y entonces, había aquí el fin de hoy que ya quedó. Así como cuando, hace poco, el que en 2012. Pero ya quizás me cogió viejo y ya yo no quería nada de eso. Pero de niñito, sí. Entonces, me gusta este evangelio donde Jesús dice que el día en que menos se va a acabar es el día en que diga que ya llegó el final. Ese día no es. Porque mientras estén diciendo que va a ser el final, no va a serlo. Aquí lo dice el Señor Jesús. Porque tanto en Sodoma, como en Gomorra, como en Noé, como en esto, la gente andaba feliz y encantada de la vida, haciendo sus diabluras, haciendo sus cosas, hasta que Chupulundún llegó el diluvio, por allá, llegó el fuego y el azufre. Y la gente andaba haciendo sus fechorías todos los días. Siempre las ha hecho sin que nadie le dijera nada. Dice el Señor que así va a ser el día del Hijo del Hombre también. Entonces, uno no tiene que estar tanto pendiente de lo que digan las personas, sino de hacer las cosas bien hechas. Portarse bien, hacer las cosas correctamente. Y como dice ahí, no es que sea malo comprar y vender, no sea que sea malo construir y destruir, no sea que sea malo casarse o no casarse. No, simplemente está diciendo Jesús que la gente tiene que hacer sus cosas. Cuando el pueblo de Israel se lo llevaron para un destierro, por allá, un pueblo extranjero, ya los tenían presos a todos ellos, por varias décadas, por varios decenios, fueron 70 años, ellos no querían hacer nada, ya querían venirse para la casa otra vez. Y el Señor les dijo, van a demorar bastante, así que mejor que se casen, tengan hijos, porque el tiempo va a ser largo. Y ellos fueron 70 años. Y en Babilonia ellos se casaron, fueron sus hijos, hicieron su familia, y nos dicen que aprendieron cosas. Y 70 años después de un día ya la generación que volvió es otra generación, son otras personas. Y volvieron, pero el Señor nunca ha dicho, paren la producción, dejen de casarse, dejen de sembrar, dejen de cosechar, dejen de trabajar, porque ya el fin está cerca. Nunca ha dicho eso. Si ha dicho el fin, puede estar cerca. Pero igual es el que está cerca para Dios. Para Dios es mil años, como es que ya pasó, dice la escritura. Si mil años en tu presencia, son como una vigilia nocturna. Un día para otro. En el último momento dice que ya el tiempo está aquí, falta usted saber cuál será el tiempo de Dios que está aquí. Mientras tanto, usted sea feliz, mientras tanto, usted ganece el cielo, mientras tanto, usted ganece el cielo, mientras tanto, y usted ganece el cielo, mientras tanto, y usted ganece el cielo, mientras tanto, y eso, amiga Madela Inés, que se va a casar en estos días próximos, y va a recibir ahora la confirmación. No, que yo tengo una sobrina, un poquito mayor que Madela Inés, ella no quiso tener hijos porque ya el fin del mundo había llegado. Ella es testigo de Jehová, una sobrina mía. Y ya se está poniendo vieja mi sobrita. Y el fin del mundo, nada que llega. Y se quedó sin hijos, porque ya venía esto para encima. Y eso pasó, en ese caso hace como más de 15 años tienen a esa muchacha de casar. Entonces, son cosas que uno dice, el Señor le está diciendo acá. Se casaban, compraban, vendían, construían. ¿Qué quiere decir? Hay que hacerlo. Y así va a ser cuando venga el Hijo del Hombre. Ya nosotros miraremos si nos toca a nuestros hijos, si les toca a nuestros nietos, si les toca a los bisnietos, si les toca a una generación de 150 años después o 2000 años después. Pues no sabemos. Solamente Dios tiene el tiempo. Y Dios, si quiere que cada uno de nosotros, si Él no viene en gloria y en poder, nosotros sí vamos tranquilamente y humildemente cuando Él nos llama por medio del sueño de la muerte, por medio de la Pascua de cada uno. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Bueno, voy a invitar a Madeline, que vea aquí delante, con sus dos padrinos. Ok. Ahí están bien. Ponga la mano en el hombro, cada uno a ella. Ahí, y hasta acá. La mano en el hombro. Me va a ayudar a la comunidad a hacer la profesión de fe. Hoy ella va a recibir una unción con el Santo Crisma, que se llama la confirmación. Y que se llama la palabra de Dios, cuando era una bebé. Como va a estar. Y que se llama la palabra de fe. Y que se llama la palabra de fe. Hoy la van a hacer su padre. Y que se llama la palabra de fe. Ustedes, hermanos míos, renuncian al pecado para poder vivir en libertad de los hijos de Dios. Renuncian al mal para que el pecado no lo se trabite. Y renuncian a Satanás, al diablo, como fuente y autor de todo mal y de todo pecado. Y renuncian. ¿Ustedes creen en el Padre de Dios Todopoderoso, al Salvador y a usted de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en el Hijo de Dios, en el Cristo, que viene de este mundo, nacido de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, que murió en la cruz, que fue sepultado, resucitó entre los muertos, que hoy día está sentado a la derecha de Dios, Padre? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo de Dios y en su obra, que es esta Iglesia cristiana católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna y feliz? Sí, creo. ¿Creen ustedes en los sacramentos que nos dan la santidad, especialmente el día de hoy, en el sacramento de la confirmación, por medio del cual tú te haces una apóstol del Señor y recibes la gracia especial del Espíritu Santo? Sí, creo. Muy bien. Coloca tu mano derecha así, levantada. Digan todos conmigo, ¿esta es nuestra fe? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. El Padrino tome la velita. Amén. Oramos al Padre Dios, por esta hija suya, Madre Leine, a quien será confirmada por obra del Espíritu Santo, para que se inventara en la caridad con su vida de testimonio del Señor Jesús. Dios Todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo, que ha dado nueva vida del agua y del Espíritu Santo a esta hija tuya, liberándola del pecado. Envía sobre ella al Espíritu Santo Paráclito, concede el Espíritu de sabiduría e inteligencia, de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmala del Espíritu de tu santo temor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar un aplauso a Madre Leine, que ha sido confirmada en este día, que haga su tarea como buena hija de Dios y ahora como apóstol del Señor. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, renovando, sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Oren, hermanos, conmigo para que nuestro sacrificio unió al sacrificio de Jesucristo. Sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios de clemencia, derrama tu bendición sobre esta ofrenda y afiánzanos en la fe que San Josafat confesó con la efusión de su sangre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Señor, tú eres exaltado en la alabanza de tus santos, porque todo lo que concierne a su martirio es obra admirable de tu poder, que concede bondadosamente la intrepidez de la fe, suscita la firmeza de la perseverancia y otorga generoso la victoria en el combate por Cristo Señor nuestro. Por eso, con todas las criaturas del cielo y de la tierra, te adoramos cantando en armonía el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de tu amor. Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de tu amor. Santo eres de verdad, Señor, y es tu la fuente de toda la santidad. Santifica tus dones, te suplicamos con la función de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo, donde le iba a entregar su vida por nuestra salvación. Estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos, te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino, te dio gracias con la plegaria de bendición, que pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el que les de mi sangre, sangre de la alianza, navidad eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu Hijo Jesucristo Jesucristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque tú nos hiciste dignos de estar en tu presencia, celebrando la Eucaristía. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo, que nos congreguen en la unidad, a los que vamos a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, a su hijo Pablo, a su señor Víctor, y a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño y llévalos a la perfección del amor y de la caridad. Recuerda a tus hijos, Camilo Enrique Torres Quirós, Fabián Castro Valeta, Manuel Rojano Romero, Luis Miguel Polo Altamar, Don Jesús Caleano y su esposa Mercedita, Ina de Pombo, Rufino Costa, Yamile Scafi, Adela Céspedes de Betancur, Ricardo Betancur Echeverría, Ricardo Betancur Céspedes, Álvaro Betancur Céspedes, Laureano Montenegro de la Cruz, María Mieles, Don Gilberto Cerda, Doctor Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez Castro, Nicolás Javier Morina de la Hoz, María Eugenia Parodimo Villa, Jorge Zagar Adames, Galo Sergio Bustillo, Elodio Sandoval de Humada, Hernán Navia, Leonor Jacir Jacir, Genio Ciedacosta, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendec, Luis Eduardo Díaz Padre, Luis Eduardo Díaz Hijo. A todos los fieles difuntos, admíteros en la contemplación de tu rostro en el cielo, llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, ten misericordia de la vida y cumpleaños de tu hijo Juan Manuel Marriaga Calderón, de su salud y proyectos. Ten misericordia de todos nuestros enfermos, para que les regale, Señor, la salud. Ten misericordia de los que ya están sanos y acepta, Señor, su acción de gracias. Y así con María la Virgen, bienaventurada, San José, su casto esposo. Los apóstoles y mártires, San Josafat hoy en su día. San Juan María, Vianey, nuestro Patrono, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Divino Maestro y Salvador Jesús, bendigamos a nuestro Padre Celestial, diciendo todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre Dios, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo mi paz, les doy. No veas, pues, nuestro pecado, sino nuestra fe en ti, que es la fe de la Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté con ustedes. Y con su Espíritu. Regálense la paz, hermanos. Buenas noches. La paz de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de mí, Señor. Ten piedad de mí. Cordero de Dios, que quitás el pecado, Cordero, danos paz, Cordero, danos paz, Cordero, danos paz. En la Eucaristía, en la Santa Comunión, está Cristo Jesús, el Cordero de Dios, ese que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes, invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No sabéis ni el día ni la hora, dice el Señor, ustedes velad hasta la venida del Señor. Amén. 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 Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Concéles, señores, descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concéles, señores, descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos, Camilo Enrique, Fabián Castro, Manuel Rojano, Miguel Luis Miguel, Don Jesús, su esposa Merceditas, Ina, Rufino, Yamile, Adela, Ricardo de Tancur de Chiverría y Ricardo de Tancur Céspedes, Álvaro, Laureano, María, Gilberto, Dr. Ramón, su hijo Luis Ramón, Nicolás Javier, María Eugenia, Jorge, Galo, Elodia, Hernán, Leonor, Gene, Gabriel, Eduardo, Jacobo, Alfonso, Luis Eduardo Padre, Luis Eduardo Hijo. Por la infinita misericordia y tenura de Dios, descanse en paz. Amén. Quiero agradecer a los sacerdotes hermanos de la parroquia de la Merced, el padre Roberto Pedroso y el padre de la parroquia de San Felipe, Álvaro Verdejo, que me colaboraron en mi ausencia. Dios los bendiga y que sus parroquias también puedan salir adelante con la predicación y el testimonio de estos sacerdotes. A ustedes, pues recordarles, el día de mañana, sábado, tendremos misa de 7 de la mañana y la misa de 12 del mediodía. El domingo las tres Eucaristías mañaneras, 8, 10 y 12. Ya acercándonos al tiempo del viento y al tiempo de la inmaculada, estaré colocando algunos horarios diferentes de estas fechas especiales navideñas por cuestiones de, por ejemplo, la vigilia que vamos a hacer del 7 para el 8. Entonces ya les estaré diciendo con tiempo aquí a través de la transmisión y a los que están aquí presentes para que puedan hacer su agenda de diciembre y ha llegado este tiempo. De este domingo en ocho días estaremos celebrando a Cristo Rey del Universo, que es el último domingo del tiempo ordinario y después ya tendremos el primer domingo del viento para que nos preparemos. Tengamos lista la coronita para colocarle las cuatro velas, los cuatro sirios del ambiente. De pie a todos. Oremos que el banquete celestial, Señor, que nos conceda el exceso, el espíritu de fortaleza y de paz para que siguiendo el ejemplo de San Josafat dediquemos nuestra vida a luchar por el honor y la unidad de tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Él, Señor, esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y hogares y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima en esta Madre amorosa del cielo, pueden todos ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos una noche muy tranquila y muy llena de Dios. Gracias, Padre, igualmente. Tú reinarás, ese es el grito, que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh rey bendito, pues tú dijiste reinaré. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación.